Le hice una señora a su hijo que era bien huevón, oye hijito, levántate temprano, mira, ayer el vecino se levantó tempranito y se encontró cien pesos. No jefa, se levantó más temprano el cabrón que los perdió. Hay un pelado muy famoso allá en Coahuila, que le llaman hermanotas, y yo no lo quería creer, me lo presentó un amigo del radio y fuimos a su casa. Llegó a su casa, se sentó en la sala, puso las patas arriba de la mesita de centro, vieja, quítame las botas vieja, ya se las quitó. Viejita, quítame el sombrero y pónmelo con mucho cuidado allá, traeme un vasito con agua vieja, oye vieja, préndeme un cigarro. Cuando nos salimos de ahí, mi amiga.